Algo romántico para todos los matrimonios, dice Algo del recuerdo Es así Que me castigue el cielo Si yo vuelvo a rogarte Si todo lo que quiero Para siempre olvidarte Tus hermanos te dicen Que yo soy un mal hombre Que me he entregado al vicio Y que no tengo nada Porque yo soy muy pobre No tengo nada Ya nada en este mundo Solo el recuerdo Que llevo muy profundo Lo que le pido al cielo Que me ayude a olvidarte Te deseo buena suerte Que encuentres un buen hombre Que si tenga que darte Que me castigue el cielo Pero no No vuelvo a rogarte Aunque se siga queriendo No tengo nada No tengo nada Ya nada en este mundo Solo el recuerdo Que llevo muy profundo Que llevo muy profundo Que encuentres un buen hombre Que si tenga que darte Que si tenga que darte Que se ha perdido Y abandonado Y abandonado Por un amor Se marchó de mi lado Y ha destrozado Mi corazón Por no tener dinero Se fue con otro Se fue con otro Que le dio más Pero amor como el mío Con ese hombre Jamás tendrás El dinero El dinero no es todo Les digo la verdad Así como se llega Así mismo se va Y una mujer sincera Que te da todo Sin cual será Que esa mujer te quiere Y aunque seas pobre Jamás se irá Ay, ay, ay Y esto va pa' todas las interesadas ¿Me estás oyendo? Si tú tienes dinero No lo des todo A una mujer Porque hay muchas mujeres Que por dinero Fingen querer Si ahora dicen Te quiero Porque el dinero Siempre les da Llega el día En que no tengas Solo y sin nada Te quedará Te quedará Que el dinero No es todo Les digo la verdad Así como se llega A ti mismo se va Y una mujer sincera Que te da todo Sin falsedad Sin falsedad Y esa mujer te quiere Y aunque seas pobre Jamás se irá ¡Vamos! Ahora están Más RPG ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Gracias por ver el video